Hola, buenas tardes. Este es su ambición, Daniel Ordóñez. Les saludo desde New York, La Gran Manzana. Estos son The Dog Files Weekly from New York. Aunque la anécdota inicial no tiene que ver con griegos directamente, sí lo es indirectamente. Voy a referirme entonces al amigo Damocles, ese que estaba sentado en un trono donde lo puso el tirano de Siracusa, Dionisios, solamente para que probara lo que estar en el círculo de poder y sobre todo ser la cabeza del poder se siente. Como ustedes recuerdan, Damocles era un envidioso, un cortesano que quería tener ese privilegio. Dionisios lo sentó en el trono y sobre su cabeza puso una espada muy afilada que solamente pendía colgada de un pelo de la cola de un caballo, muy frágil, siempre pendiendo sobre su cabeza. Todo ello para demostrarle a Damocles que esto no era ninguna pera en dulce y que estar en la cabeza del poder significaba estar al borde del precipicio, del abismo siempre. Como es de esperarse, el amigo Damocles, visto aquí en esta fotografía, no precisamente muy conforme, no estaba preparado para semejante desafío, así que prontamente desistió y decidió retornar a su vida mucho más sencilla de cortesano. Aquí vemos una fotografía de la expresión que puso justo momentos después de ser liberado de la obligación. Muy bien, pues esta reflexión la hacemos, valga decir, valga decir una cosa, que nosotros que pensamos que hemos evolucionado tanto desde la cuna de la civilización en Atenas, o como nos gusta llamarlo, en realidad no hemos progresado mucho desde ese entonces. Recuerden ustedes que Atenas, cuando se consolidó como capital de la Grecia, el siglo de oro fundamentalmente, que nos ha legado tantas cosas importantes y tantas cosas buenas, era una ciudad donde había alrededor de 60.000 habitantes, 60.000 habitantes de los cuales 30.000 eran esclavos y solamente 30.000 eran ciudadanos. y entiéndase por ciudadanos, no a todos ellos, sino con derecho a voto y a representación, más o menos a la mitad, que significaba que eran varones terratenientes. Solamente los varones terratenientes del antiguo Atenas, del siglo de oro donde se fundó la democracia, todas esas cosas tan hermosas de las que nos enorgullecemos tanto que supuestamente tratamos de imitar día a día, solamente una minoría tenía derecho a voto y los que tenían derecho a voto y eran ciudadanos eran nacivos de sangre griega comprobada de una cadena de sangre, de blockchain, se me escapa la expresión, de una línea de descendencia sanguínea, helenística. 60.000 ciudadanos, 30.000 esclavos, más o menos la mitad de los otros 30.000 hombres terratenientes, que eran los únicos que tenían derecho a voto. Cada día los Estados Unidos de América se parece más a eso, a un grupo de hombres blancos, dueños de todo, que en este caso se asimila a los terratenientes, que son los únicos que parecen tener derecho a resolver el destino de la inmensa mayoría de esclavos que somos todos los demás. Bueno, ¿y por qué nos estamos refiriendo a eso? Porque tenemos en la presidencia a una especie de Dionisio el Tirano, cada día más parecido a un dictadorcillo del tercer mundo, que, entre otras cosas, dice él por su propia voz, que jamás se imaginó que era tan difícil de governar. Oigámoslo un momentito para la refrescarla. I love my previous life. I love my previous life. I have so many things going. I actually, this is more work than in my previous life. I thought it would be easier. I thought it was more of a, I'm a details-oriented person, I think you would say that, but I do miss my old life. This, I like to work, so that's not a problem, but this is actually more work. And while I have very little privacy in my old life, because, you know, I've been famous for a long time, I really, this is, this is much less privacy than I've ever seen before. I mean, this is, you know, something, something that's really amazing. At the same time, you're really into your own little cocoon because you have such massive protection that you really can't go anywhere. Yeah, I mean, I used to like, I was able to go out to restaurants and even though people knew who I was. I like to what? You like to drive. Yeah, I like to drive. I can't drive anymore. No, ustedes pudieron oír. El pobre Donald debe ser rebautizado Donald Damocles Trump. El hombre realmente se imaginó y lo dice con toda contrición y es como tal vez la primera vez que lo he escuchado con cierto grado de humildad. No se imaginó que este trabajo era tan difícil. El hombre se imaginó que era como bravear aquí constructores pobres de Nueva York, robarles su plata, amenazarlos con abogados, intimidarlos con sus matoncitos. Nada de eso se le acomodó. El hombre se daba cuenta que gobernar en los Estados Unidos, también en cualquier parte, pero el gobierno federal de los Estados Unidos, un transatlántico tan enorme, tan difícil de mover. No era ni de lejos la labor de sentarse con amigos y familiares, con compinches a resolver temas de cómo deshacerse de un pobre diablo que no tiene cómo defenderse. El presidente Trump estaba muy equivocado y en este momento está justamente en la misma actitud y en la misma situación de Damocles en la antigua Siracusa. Afortunadamente, aunque no parece que fuera tan rápido como ocurrió con los asesores de Dionisio en la antigua Siracusa, hay un montón de gente trabajando en liberar a este pobre hombre de una responsabilidad tan enorme. Y entre los más destacados se encuentran, cómo no, el superagente especial Müller y un séquito de tremendos profesionales en cada una de sus áreas, siguiendo cada uno de los rastros que puede haber dejado y que seguramente van a encontrar, porque les aseguro también que existen. De toda la trama que se tuvo que montar para que el Partido Republicano, no aún, en contra de muchos de los personajes del establecimiento del partido, llevaran a la presidencia a este energúmeno que nos gobierna hoy. Estoy convencido, lo digo hoy, y si usted ve este video, consérvelo para la historia. Estoy convencido que este señor tiene nexos con personas muy dudosas, porque tenía en su oficina de la Torre Trump aquí en New York durante mucho tiempo a un hombre ocupando una oficina que es muy conocida en el bajo mundo de la mafia rusa de Brooklyn y que era su contacto con los banqueros e inversionistas rusos. Miren, aquí en Nueva York era muy común y se los puedo atestiguar, escuchar personas de negocios de las más elevadas condiciones babeando, babeando, literalmente, por meterle mano a la plata de los rusos cuando el boom del petróleo, cuando el barril haciéndolo. Uno hablaba con gente de las más altas condiciones y todos sin excepción estaban dispuestos a venderle el alma al diablo con tal que los rusos se invirtieran en la economía neoyorquina y especialmente en sus economías personales. El señor Donald Damocles, Trump, ha estado en bancarrota cuatro veces, cuatro veces, y ha estado involucrado en 400 procesos judiciales en contra normalmente de gentes que no tienen cómo defenderse. y ha sobrevivido intimidando, golpeando, maltratando, afanando recursos de los demás. También estoy convencido que si Robert Mueller, como seguramente lo hará, logra que se puedan revisar los estados financieros de Donald Trump en los últimos diez años, vamos a comprobar que su supuesta fortuna es puro humo. Que David Murcia Guzmán, el dueño de la pirámide más grande que ha estafado a los colombianos, aparte del gobierno, los industriales, los banqueros y todas las iglesias de todas las denominaciones, era un aficionado en comparación a lo que él ha hecho. Estoy convencido que el tipo no tiene un peso. Estoy convencido que el tipo está hasta la nariz en deudas y hasta las orejas en compromisos con gente de muy dudoso origen que le va a cobrar tarde o temprano. Entonces, existe esperanza, pero hay que tener mucha paciencia. Robert Mueller, recuerden ustedes, ha sido el director del FBI que más tiempo ha durado a cargo de la institución desde el nefasto J. Edgar Hoover. Estuvo ahí por doce años y primero fue nominado por un presidente demócrata, luego extendido por un presidente republicano y finalmente se fue por cuenta suya. Recuerden, además, perdón, me equivoco, fue nominado y confirmado durante la presidencia de George W. Bush y tomó las riendas del FBI justo una semana antes del 11 de septiembre también nefando que tuvimos que vivir aquí en Nueva York cuando no se sabe muy bien quién ni con ayuda de quiénes derrumbó las torres gemelas que ya son materia pues de de los hechos más ominosos de la historia. Ese señor estuvo doce años y su asistente era nada menos y nada más que James Cumming el director del FBI que Donald Donald Trump destituyó legalmente porque tenía la autoridad para hacerlo y responsablemente yendo en contra de sus propios intereses porque con ello desató precisamente toda la trama que hoy tenemos. en vez de resolver su situación quiso cortar por lo sano como ha hecho muchas veces en su vida personal abusar de su posición de poder y romper la cuerda por el lado más frágil pero no se encontró con que Cumming era simplemente un personajillo más que se iba a quedar quieto en su casa y que iba a aceptar la humillación pública sin más. Cumming tomó previsiones y armó todo un juego de ajedrez para que todo derivara en el nombramiento casi que forzado y obligatorio por parte de la administración del agente especial Mueller. Ahora recuerden ustedes que a Mueller lo nombró el segundo abordo en el Ministerio en el Departamento de Justicia que es algo así como el Ministerio de Justicia en otras partes el segundo abordo en el Departamento de Justicia porque el principal Jeff Sessions tuvo que recusarse a sí mismo porque mintió en una audiencia del Senado en la audiencia de confirmación del Senado al senador Al Franken acerca de sus contactos con rusos acerca de sus entrevistas con rusos Sessions se ha rasgado las vestiduras de mil maneras pero la verdad es que las puntas no suman entonces tuvo que recusarse quiere decir que oficialmente no puede participar de ninguna decisión que tenga que ver con la investigación de la famosa trama rusa de si hubo esta colisión o sea si los rusos realmente participaron en conjunto con todos los miembros de la campaña de Donald Demokest Trump para ayudarlo a elegir está claro que los rusos interfirieron de muchas maneras en las elecciones y se va a aclarar mucho más una percepción que todos tenemos que no fue simplemente un trabajo de redes sociales que no fue simplemente un trabajo de propaganda negra sino que además intentaron de interferir hackeando 21 sistemas electorales de 21 diferentes estados debe haber mucho más deben haberle aportado plata deben haberle conseguido financiación deben seguramente casi con seguridad y está por probarse pero lo puedo casi lo puedo asegurar deben seguramente haberle ayudado a refinanciar sus múltiples deudas el problema grave está en que hay que probarlo y eso no se prueba en un día por eso Mueller se ha traído un dream team de gente que es especialista en lavado de dinero de gente que es especialista en negocios del crimen organizado no estoy inventando esto las personas que Mueller ha traído a bordo tienen este tipo de background y lo mejor de todo acá es que Mueller tiene recursos prácticamente ilimitados no tiene límites en el presupuesto para contratar a quien o quienes él considere ni para invertir en las pesquisas que considere necesarias el problema viene en que tenemos un grave vacío en la legislación el presidente Trump como cualquier otro presidente tiene y tenía en el momento de hacerlo la potestad legal de despedir al director del FBI sin preguntar y sin explicar por ninguna razón o por cualquier razón ese es un vacío una cosa que tenemos que cambiar el presidente no puede volverse un presidente latinoamericano como Álvaro Uribe o como Peña Nieto tiene que tiene que cambiarse eso no puede ser un tipo no puede ser que un tipo tenga la capacidad de despedir a las personas que lo investiguen eso es como si uno fuera borracho manejando por la calle un policía lo parara y tratara de darle una multa y uno le dijera como es su nombre eso no ah John ok usted trabaja para mí yo soy un contribuyente está despedido eso no tiene razón de ser no tiene sentido pero volviendo al tema resulta que para abreviar Trump despidió a Cammie porque le incomodaban sus investigaciones sobre Rusia Cammie que no estaba seguro todavía de donde iba a parar todo el tema intuyó que algo grande iba a pasar tomó sus provisiones hizo sus juzgadas y logró encauzar la designación de un agente especial que para mala fortuna de Trump es un hombre ampliamente respetado en todos los círculos del poder y para mala fortuna de Trump también es un tipo de 72 años educado en escuelas privadas educado en Ivy League o sea universidades de élite de los Estados Unidos héroe de Vietnam combatió en Vietnam veterano herido dado de baja del servicio con honores con una carrera impecable intachable y que se ha sabido rodear para esta investigación de personas que realmente saben hacer el trabajo y que no van a caer en las tentaciones y en las vacilaciones que cayó por ejemplo James Cumberg ahora aquí hay un punto que está ocurriendo en este momento como Jeff Sessions el Attorney General se tuvo que recusar a sí mismo por el tema de haber mentido en la audiencia de confirmación del Senado el segundo a bordo Rosenstein visto en esta fotografía como ese niño picarón como que es medio sátiro que es el segundo a bordo lo que llamamos aquí Deputy Attorney General fue el encargado de seleccionar no sabemos con qué criterio este agente especial pero la verdad es que no había muchas opciones Rosenstein es el segundo a bordo pero Rosenstein ahora está en aguas calientes porque resulta que él estando recién nombrado en ese cargo se prestó para el cahuetear a Trump Trump le entendió una celada y le dijo redacteme un memo donde usted justifique que yo debo y puedo despedir a Cami para salvar mi cara Rosenstein lo hizo redactó el memo y lo firmó por lo tanto existe la posibilidad seria que el segundo a bordo también se tenga que recusar en un momento determinado hasta aquí pareciera que Trump la tiene toda perdida pero Trump tiene el poder legal de despedir tanto a Rosenstein como a Mueller la razón por la que no lo ha hecho es política sus propios compadres del partido republicano ya han advertido que sería suicidio político porque le recuerda lo que hizo Nixon con el agente especial de entonces Archibald Cox en la llamada masacre del sábado cuando Nixon destruyó al que lo estaba investigando por el problema de Watergate y al día siguiente los republicanos le quitaron el respaldo político porque sabían que se venía un impeachment ante lo cual Nixon se dio forzado a la noche si Trump si Damocles Donald Damocles Trump decidiera despedir a Mueller o despedir a Rosenstein o si Rosenstein decidiera recusarse a sí mismo la persona encargada de tomar decisiones en el caso sería la tercera a bordo que también está recién llegada al gobierno republicana que sirvió y fue de hecho fue nombrada en el gobierno federal en la parte más importante de su carrera sobre todo en un cargo que me parece como medio divertido para ella en el de libertades civiles por Barack Obama es ella es esta mujer siempre me equivoco es para el otro lado esta mujer esta mujer Rachel Brandt una republicana muy conservadora de la cual se sabe muy poco posiciones políticas muy ambiguas y que hasta ahora no ha dicho esta boca es mía para darnos aunque sea una ligera idea de qué posición tomaría si llegara el caso de ser la persona que tendría que tomar posición así que si ustedes esperaban o están cansados ya de la trama Trump de la trágica comedia griega que estamos viviendo y si esperaban un resultado un desenlace pronto mejor siéntense y relájense porque esto se demora y se demora bastante el día que eso termine yo voy a hacer una fiesta estilo solar gorila y para que me entiendan la felicidad que me va a dar aquí les pongo el video que me va a dar ¡Gracias! 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 Tenía una novia en mi adolescencia que me decía el gorilita. Así que creo que me quedé contagiado con el asunto. Pero bueno, no. La verdad es que la felicidad que todos vamos a sentir el alivio tan grande. Y la parranda que vamos a armar el día que nos deshagamos. No solamente del hombre, de nuestra gente naranja. Este tarado que tenemos en la presidencia. Y esta cosa tan cáncer, espantoso que nos ha llegado acá. Sino de toda la caterva de gángsters que él ha llevado a la Casa Blanca. De su vicepresidente que se declara primero que todo cristiano. Luego conservador y finalmente republicano. Como si no entendiera que su misma religión le dice. darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, no jodas con la religión. El tema es gobernar. Gobernar humanos. No son ángeles. Y hay que obedecer las leyes que nosotros mismos nos hemos dado. No puedes venir a montar una teocracia en un país que se ha declarado laico. Aunque crea o deje de creer. Eso no puede ser así. Bueno. Mientras tanto, en otra parte de Ciudad Gótica. Esto estaba pasando. Mi amigo Marcos Rubio II, el sudador mayor. Se encontró con la hija esposa de Donald Damocles Trump. El encuentro quedó documentado ampliamente. Y como claro, ambos tienen bastante cola que les pisen. Trataron de hacerse los chistositos. La una diciendo que Marcos Rubio era un gran abrazador. El otro diciendo que habían salido nuevas fotografías para documentar el increíble hallazgo de que un senador de la República se haya encontrado con la hija esposa asesora de la gente naranja que nos mal gobierna en la Casa Blanca. Este. Y bueno, ahí están las fotos. Aquí están las están viendo ustedes. Las fotos de los diferentes momentos. No pareciera que Ivanka estaba muy dispuesta a darle un abracito. Tal vez el sudor, este olor que debe despedir este tipo, porque no solamente suda mucho, sino que es bastante pegajoso, bastante repugnante. Y ustedes me dirán que tiene que ver todo eso con la situación que estaba describiendo del proceso que estamos siguiendo para probar que tenemos un un canalla, un forajido en la Casa Blanca. O sea, nada, pero me gusta romperle los huevos a Marcos Rubio porque es un infeliz, es un desgraciado. Es un desgraciado. Y nunca le voy a perdonar. Nunca le voy a perdonar. Que siga insistiendo. En jugar con el proceso de paz de los colombianos a sabiendas. A sabiendas que otro canalla, Álvaro Uribe Vélez y muchos otros como él, le están pidiendo que lo haga solamente para perpetuar sus beneficios y proteger su integridad jurídica. Porque tiene miedo, Álvaro Uribe Vélez, que la paz lo deje en la irrelevancia primero, porque es simplemente un hombre de violencia. Un hombre de violencia. Claro, claramente, es un hombre de violencia. Y todos los que con él se juntan, incluido al plástico irrelevante del Andrés Pastrana y toda la caterva de raras aves de ese pantano. Nunca le voy a perdonar a Marquito Rubio que indolentemente se haya metido con eso. Por esa misma razón, es que vamos a publicar acá detalles más íntimos del encuentro entre Ivanka y Marco. Porque recuerden, ellos publicaron en Twitter solamente las fotografías donde se trataron de reír del incidente. Pero nosotros, siempre con nuestra cámara indiscreta, tenemos el video del momento más álgido, más caliente. Aquí lo tienen ustedes para que lo disfruten. Gracias. El hombre de horizonte. Lo haremos muy bien, Catwoman. Sí, eres muy bien, Catwoman. Estoy. Es que lo que estoy. El hombre puede hacer que lo que sea. Número en lo que significa, pero... No. Eso es todo. Te lo leю en laции. Tú de la cara, Dios. Por eso. Las cosas brejas, tú y lo lleves de la paz. I mean, after all, we are two adult human beings and we're both interested in the same thing, happiness. I can give you more happiness than anyone in the world. How do you propose to do that? By being your partner in life. I mean, it's me and you against the world. What about Robin? Well, I have him killed, painlessly. Well, he is a bit of a boy with his holy this and holy that... That does it, Captain. I thought you had a modicum of decency, but I see that I erred in my judgment. You're supposed to fall on the floor. You're attractive. Así es. Un encuentro muy intenso, parece haber sido. Una recomendación, señora Janet, de usted es ex cheerleader de los Miami Dolphins y actual padecedora del sudor de Marco Rubio. El tipito es megalómano y bastante calentón. La señora, doña Ivanka, tiene un gusto muy particular por el poder y a estas alturas no se sabe bien qué va a pasar ni con el padre ni con el segundo esposo. Parece que ambos están untados hasta las orejas de todo lo que pasó con los rusos. Así que el devenir puede arrastrarla hacia los brazos empapados de don Marquito. Uno nunca sabe. Póngase las pilas. Ya para terminar, como empezamos con griegos, con griegos terminamos. Es importante seriamente hacer una reflexión. Siempre se ha dicho, a través de la historia y de muchas maneras, por ejemplo, en la misma Grecia, que los dioses, cuando querían perder a un hombre, le concedían todos sus deseos. Y también en esa antigua Grecia fue donde se acuñó un término que es de muy común uso. Ubris. Ubris. La soberbia. La arrogancia del poder. Pero también en esa antigua Grecia y de esa misma historia nos cuentan que cada vez que se incurre en Ubris se invoca a la diosa Nemesis. Y en este caso, en el caso de Donald Jr. Trump, parece haber encontrado el suyo. Que tengan una feliz semana.